Hola chicos, bienvenidos otra vez al juego de Death Trigger 2 Y esta vez vamos a ver, nos están mandando creo algunas misiones Nos están hablando sobre el mundo Que tenemos que... Que vamos a ver, miren el mundo como está Ok, nos han mandado aquí, aquí, aquí ¿Eh? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, el mundo está catastróficamente O sea, está muy mal O sea, chavales, tenéis la suerte de que nos tenéis aquí Para destruir a todos estos Nos vamos a lanzar en esa misión Y vamos a destruir a todos estos Ok, ya hemos realizado todo eso Vamos a realizar esto que es herramientas de trabajo Y lo vamos a hacer en modo normal Las recompensas son 240 dólares Y ya veremos lo que nos dan Así que esperemos que nos vaya bien, que no nos maten Y como todo, pues que salga estupendamente Estupendo Si empiezas a transformarte, nos harás nuevos amigos Y como no sabes, eh Bueno, bueno Los amigos estos creo que son un poco demasiado feos Y no... Como que no, la presencia, la primera impresión no será buena Así que supongo yo que tendrá algo Vale, vamos Supongo yo que tengo armas o no tengo armas Persiga a Hank Hank Ok, vamos allí Tenemos aquí... Tengo dos de estos Ah, arreglo Ok, dale Toma, bitch Oh, espérate Que tengo la lucha Toma, galleta Habéis jugado Un poco de torta Y toma Dos, dos, dos Mierda Lo siento Que broma Que no, lo siento Toma y recibir De la buena Ok, vamos a ver Aquí un poco más Hank Yo te cubro O sea, no, yo te sigo Cúbreme tú Tú despejame el camino Que si no La tenemos buena Ok, recibida Dale Ok Hank Hank, pero qué pasa, tío Me estás dejando todo aquí Uh, uh No, no, no Toma, muerto Uh, lo siento O sea, no Fíjate, no lo siento Joder, madre Cabrón Que me empiezas a matar Estás todo loco Ah, vale, Hank Ya le he pillado Mierda Por detrás Corre Que no, que no Mierda Creo que tengo que ir para allá No Sí, conmigo Vale Vale Tengo Pocas Pero dale, tío Mierda Uh Me pongo nervioso Vamos Me quedo sin balas Y ya la liamos Esto Ahora qué Vamos a ir para atrás No mueras Mierda Mierda Cabrón Hank Eres malísimo, tío Hostia, Hank ¿Qué has hecho? Mierda Me quedas sin balas Ok, ahora tenemos que Vamos allá Hank, ¿dónde estás, querido amigo? Estás en el otro mundo Bueno, cabrón Espero que no te conviertas en zombie Y me vengas a mí a dar de la buena Espera, a ver si tengo balas ¿Estás hungry? ¿Estás hambrientos? Pues tomar Que yo tengo buenos Oh, oh Que no, qué broma Que broma Que broma Joder Vale, que es mentira Hombre Me siento poderoso Ok, vamos allá Seguimos 73 metros 69 Tenemos que girar Ya escucha a los tíos Come on Toma baby, papi Toma pa' que te enamores Perfecto Continuamos Vamos para allá Oh, perfecto Muchas gracias conmigo Sí, hemos completado la misión, chicos Muchas gracias Sí Hemos tenido un poco de dificultados Pero bueno Lo hemos logrado Y aquí lo tenemos Espero que os haya gustado el video Y Madre mía Madre mía Me ha tenido intención Un poco Muchas gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Adiós, adiós, adiós Mierda Necesito un poco de agua